El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta con más de Sábado de la Noche en este Sábado Padre y precisamente haciendo alusión a esta etiqueta que estamos utilizando el día de hoy porque mañana vamos a estar celebrando este día Nosotros tenemos sonidos de varios artistas o de varias personalidades del mundo del espectáculo que se han convertido en padre Por ejemplo, es el caso de Juan Miguel que nosotros ya hace unas semanitas atrás dijimos que iba a ser padre por partida doble y en esta oportunidad de una niña digo porque ya tiene un varoncito que hemos visto infinidad de veces a través de sus redes sociales pero ahora su esposa está en la dulce espera vamos a ver qué tiene que decirnos él justamente sobre esta celebración de mañana Saludos a toda mi gente de Sábado de la Noche por aquí Juan Miguel, les mando un abrazote inmenso a Melissa, a todos allí en el estudio y yo contentísima de celebrar el día del padre ya tengo tres años celebrando el día del padre aunque soy sincero, creo que lo celebro todos los días porque yo disfruto muchísimo ser papá estar con mi bebé Cristian cuando estoy de viaje lo extraño muchísimo y bueno trato de estar conectado con él con videollamadas siento que ser papá para mí ha sido la etapa más bonita de mi vida la celebro todos los días, la disfruto muchísimo y espero que todos los padres que me escuchan en este momento y que tienen tiempo sin hablar con sus hijos o sin verlos yo creo que les puedo decir que están perdiendo el tiempo es importantísimo estar con nuestros chamos disfrutar de todo su amor que no hay un amor más sincero que el de los hijos los quiero mucho por aquí Juan Miguel bueno Juan Miguel que efectivamente como decía Meli está en la dulce espera de su segundo hijo información que fue dada aquí en sábado en la noche y ahorita vamos a ver a otro padre venezolano sí, porque después no nos quita los créditos de esa información que se suministró en este programa bueno otro padre es Víctor Derija ya conocimos a su retoño hace ya algunos yo creo que algunos meses ¿no? ya debe tener ¿cuánto tiempo más o menos? año y pico, ya cumple el año y no sé si cumplió el año pero fruto de su relación con Blanca Aljibes vamos a escuchar su testimonio un saludo a todas las personas que están mirando Sábado en la noche Derija por aquí contento de recibir la invitación de recibir también sus felicitaciones por mi primer día al padre por fin estoy durmiendo después de 11 meses no, no es cierto, no es cierto pero todos los padres me deben entender y bueno, la verdad es que ha sido la mejor etapa de mi vida la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida es algo completamente nuevo y bueno, tengo un pequeñín de 11 meses que se ha convertido en mi gran maestro y pues que siempre me ha estado dando ganas de seguir adelante de vivir y de poder darle todo lo mejor de seguir haciendo música, arte y todo lo que sea para que él disfrute y para que ustedes también lo hagan y pues por supuesto para que yo también les envío un abrazo enorme felicidades a todos los padres en su día a todas las madres también que les ha tocado ser padres les envío un abrazo fuerte mis felicitaciones se les quiere mucho bye bye saben que yo escucho las declaraciones de Víctor y lo que se me ocurre pensar es que lo que se hereda no se hurta así que si Víctor tiene esos genes extraordinarios de Anita Vivas y de Antonio Drija lo que menos puedo pensar es que este bebé viene con esa carga y mínimo también va a salir cantante también va a salir actor y también va a salir bailarín y coreógrafo exacto porque Víctor es coreógrafo ya no sería una triple amenaza pero en este momento también queremos rescatar el testimonio de una estrella de la música urbana mi querido Sixto Rain de Original Boy él es padre de una niña que es la luz de sus ojos pero nos va a hablar un poco acerca de lo que han sido estos años de paternidad para él hola hola familia un fuerte abrazo de parte de Sixto Rain a mis queridos amigos de Sábado en la Noche estoy súper feliz disfrutando del Día de los Padres creo que es un día maravilloso un día donde toda mi familia me consiente ya que soy padre de hace 6 años un padre novato pero que bueno que se siente súper complacido y feliz de la vida de tener a mi hija de tener a mis abuelos de tener a mi papá súper feliz así que bueno yo creo que una de las anécdotas más importantes que es que puedo compartir el sueño del arte de la música con mi hija y con mi papá mi papá porque es cantante y desde siempre ha estado con una guitarra con un instrumento en todas las fiestas dando mucha alegría y con mi hija porque también le encanta la música le encanta el baile le encanta hacer TikToks como ya saben le encanta hacer Reels el Instagram, YouTube y bueno yo creo que esa es una anécdota súper bonita porque compartimos como que la misma visión los mismos sueños y Dios me dé la oportunidad más adelante de poder presentar quizás un disco junto a ellos para mí sería un sueño hecho realidad nada estoy súper feliz quiero felicitar a todos los padres en su día a todos esos abuelos a todos esos tíos que diariamente bueno están ahí para darnos apoyo para darnos su cariño para ser de la familia lo más bonito de la vida un fuerte beso y un abrazo y feliz día del padre ok de parte de Sixto Rain sábado en la noche ok bueno felicidades a Sixto Rain también que mañana estará celebrando su día y todos los padres que nos están viendo en este momento lo van a celebrar justo en este instante ¿por qué? porque tenemos un obsequio para ustedes una bandeja cortesía de Charcutería expresa Charcutería Underscore expresa que viene con todo para que disfruten y celebren el día de mañana simplemente tienen que seguir la cuenta también ingresar en Sábado de la Noche GB y allí donde vean la foto colocar cuál es ese padre importante para su vida le ponen arroba fulanito cuál es ese padre importante para su vida y si le quieren colocar una dedicatoria también es bien aceptada y luego nosotros vamos a estar seleccionando el ganador este domingo es decir mañana 20 de junio justo a las 9 de la mañana para que puedan pasar el día de buena manera antes de ir a comerciales quiero que vean un padre que ya está en el estudio miren esto señores vean él este ay yo pensaba que se estaba tomando un cafecito pero no ya dejó de tomarse un cafecito pero este padre ya está en el estudio va a estar conversando con nosotros en breve vino con vino con su tapabocas y todo porque claro es una persona responsable esto es sábado en la noche ya volvemos chau 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 chau